Buenos días, bienvenidos a la reunión de usuarios CERRI Geotecnologías 2020. Mi nombre es Diana Rodríguez Vega, laboro desde el 2014 para la Municipalidad de Garavito en la parte de los sistemas de información geográfica. Pertenezco al proceso de servicios técnicos. Servicios técnicos es, por decirlo así, donde se encuentra reunida toda la parte técnica municipal. Yo les voy a hablar un poquito de los sistemas de información geográfica aplicados a la policía municipal en este caso. ¿Qué es? Nosotros llamamos que es un conjunto de herramientas que hacen posible la recolección, la clasificación, la tabulación y al mismo tiempo los informes de las incidencias de policía municipal. Nosotros recogemos la información por medio de una encuesta, tenemos los puntos debidamente georreferenciados, ¿verdad? Y tenemos los informes que necesitan los compañeros de policía municipal. En la foto superior, un compañero de policía municipal está tomando el punto, ¿verdad? El punto GPS en el lugar y está llenando la encuesta. En la encuesta nosotros clasificamos qué tipo de evento es, si es un evento delictivo, si es un evento social, si es un evento que tiene que ver con tránsito. Y en la foto de la derecha tenemos a una compañera que está en oficialía, revisando la información que el compañero llenó en campo. Ella va a chequear que la información esté bien tomada y que esté completa. Una vez, después de que pasa por ese filtro, tenemos en la parte de abajo la incidencia, pero ya montada en el informe. Ella se encarga de llegar y que esa misma incidencia que el compañero tomó en el campo, llegar y darle imprimir en la plantilla que ya tenemos. Entonces, la incidencia ya queda lista para que el compañero pase a firmarla, si ya sea que la necesita para llevarla a lo IJ, a los tribunales, a fuerza pública, o para que quede simplemente el respaldo en su archivo. Y en la foto de la izquierda tenemos el análisis de los resultados, el análisis de clasificación, por evento, o puede ser por funcionario, por hora, cualquiera de todas. Los compañeros de policía municipal nos cuentan un poquitito de su necesidad. Al nosotros escuchar esa necesidad, empezamos a hacer la lluvia de ideas. Ellos necesitan algo que les registre el punto, necesitan que puedan clasificar la incidencia, necesitan poder tomar fotos en el lugar, necesitan que a las placas, si es de tránsito, que a las placas las podemos guardar por los números. Necesitan que podamos ponerle observaciones, sus descripciones, todo ese tipo de cosas ellos empiezan a retroalimentarnos. Entonces, a partir de eso, creamos ya el formulario que va a servir para que ellos puedan registrar cada una de sus incidencias. La plataforma que más se nos adaptó para poder registrar estas incidencias fue Survey123, que es un programa para encuestas, sí. Pero en este caso, nos sirvió para hacer las encuestas, para registrar los eventos, para tener las fotos y para tener los puntos georreferenciados. Como resultado, tenemos trabajo en tiempo real. Entonces, el compañero que está en el campo toma el punto y la compañera que está en oficialía o el compañero que se encuentra en oficialía, de una vez lo está revisando. A partir de esos puntos, nosotros empezamos ya con el análisis y la toma de decisiones. Entonces, con esos puntos, nosotros empezamos a generar mapas de puntos calientes, mapas de densidad e inclusive mapas de riesgo. Ya que cuando nosotros tenemos alguna eventualidad, los compañeros de policía municipal vienen a apoyar a la Comisión Municipal de Emergencias. Para que la Comisión Municipal de Emergencias pueda generar los informes a la Comisión Nacional de Emergencias. Este otro punto, ubicación de puntos críticos en el cantón, es muy parecido a lo que estábamos hablando anteriormente. Por medio del programa, también tenemos el aprovechamiento al máximo de los recursos municipales. Entonces, tratamos de no desgastar. Entonces, los compañeros no tienen que estar haciendo como tres viajes. Después, no necesitamos de una persona que transcriba todo lo que hay en la bitácora a un Excel o algún programa para llevar el respaldo. No necesitamos tampoco, por ejemplo, después de tabulado, alguien que haga los gráficos. No, resulta que ya los tenemos registrados, ya los tenemos tabulados y ya pueden ser uso para el análisis. Ya todo está listo. Y tampoco hay errores de transcripción, porque nadie tiene que transcribir nada. Tenemos el respaldo de la información recolectada con fotos y espacialmente ubicadas. Esos puntitos quedan espacialmente ubicados y tenemos las fotos de todo, porque en la encuesta pedimos fotos, mínimo dos fotos. El equipo de trabajo está tecnológicamente capacitado. Los compañeros, tanto los que están en el campo como los que están en la oficialía. Los dos grupos se clasificaron de acuerdo a lo que cada uno de ellos iba a hacer. Los compañeros de campo se capacitaron en el trabajo de campo, en la recolección de datos en el campo. Y los compañeros que están en oficialía se especializaron en cómo ver esos datos, cómo corregir los datos, cómo alguno de los compañeros volverle a pedir y por qué y cómo analizar los datos. Tenemos evidencias de las tareas realizadas. Todo queda con la hora y la fecha específica. No es de eso de que, ¡ay, se me olvidó a qué hora fue que yo vi a fulanito de tal haciendo tal acto de vandalismo! No, eso no existe, porque cuando nosotros registramos el punto, queda la hora registrada. También podemos sacar las encuestas semanales, mensuales o anuales, ya que todas están debidamente registradas. Entonces, por ejemplo, nos piden un reporte de trabajo de esta semana, ya lo tenemos. Simplemente le ponemos de tal fecha a tal fecha y ya lo tenemos. Se hicieron tantos decomisos, tantos partos, tanto del otro y listo. Ya eso lo tenemos. Entonces, no tenemos ningún problema, ni tenemos que estar desgastándonos extra en hacer ese trabajo. Esto nos sirve también para sacar las estadísticas anuales del funcionamiento de la operación, ¿verdad? También nos sirve para llegar y hacer las proyecciones de los PAOS en base a estas estadísticas. Y casualmente, con esto, como los compañeros de policía municipal tienen sus usuarios independientes, se ha creado una competencia sana entre ellos, por ver quién registra más, quién registra menos, ¿verdad? De las incidencias y quién tiene menos errores a la hora de las incidencias, de registrar las incidencias. Y esto le sirve también a la jefatura para poder hacer la evaluación del desempeño para el control interno anual. Entonces, como que una cosa nos sirvió para la otra. Nos quedó de maravilla. En conclusión, este conjunto de herramientas ha venido a facilitar el funcionamiento general del diario municipal. El tener todo georreferenciado nos permite facilitar el funcionamiento municipal, no solamente en el tema de las incidencias, porque va más allá. Servicios técnicos, como es el caso donde yo trabajo. Servicios técnicos está, prácticamente está montado sobre sistemas de información geográfica. Nosotros en el área son permisos de construcción, usos de suelo, visados de planos, y todo este tipo de cosas se basa en la ubicación, en el dónde. Bienes inmuebles, nosotros sabemos cuál finca declaró, cuál no, a cuáles tenemos que ir. Nos ha ayudado mucho con los censos de basura. Increíblemente, la recolección de basura a partir de un censo que se hizo. Y nosotros sabemos quién sí está bien con sus tributos y quién no. La gente del proceso ambiental, la gente del proceso ambiental tiene la recolección de basuras, el aseo de vías, los tienen por horarios, cuando hacen podas, todo este tipo de cosas. Ellos las pueden exponer y entonces ellos son los que le informan a la ciudadanía. El mundo de los Sikh es sumamente interesante y la verdad que es muy versátil, muy, muy versátil. Y la verdad es que, a fin de cuentas, los Sikh son el arte del dónde. Porque, como todo arte, posee sus tonalidades y posee sus colores. Pero todo esto depende de la perspicacia, la eficacia y de la imaginación que tengan las manos que le dan vida a la obra. Entonces, cualquiera de nosotros puede trabajarlo. Simplemente es tener el brillito. Muchas gracias.